El 28 de mayo se cumplió un mes de movilizaciones sociales en Colombia, las cuales han estado marcadas en el gran número de personas que han salido a manifestarse. En Sonzón han sido los jóvenes y los docentes quienes han liderado los diferentes eventos, marchas y actividades de apoyo al paro nacional. Bueno, la historia ha demostrado que cuando un pueblo se cansa de los abusos, de la corrupción, de la falta de oportunidades, de la inequidad, de la poca justicia social, de la falta de seguridad jurídica para muchas cosas, el pueblo se va cansando. Y es un peligro cuando el pueblo se cansa. Yo pienso que los gobernantes se tienen que pellizcar y tienen que empezar a ver que o se vuelven agentes de desarrollo para cambios positivos, acabando con la corrupción, con el clientelismo y con tanta burocracia que hay en el Estado y empiezan a virar al pueblo como pueblo y a entender que el pueblo es la base a la que tienen que apoyar o este país no va a parar, va a seguir como está, así de polarizado y es un peligro para todos. Yo pienso que tenemos que concienciarnos de eso. Hay que apoyar este paro. Este paro no puede parar hasta que no se logren los acuerdos que se están buscando. Una sociedad más justa, más equitativa y unos recursos estatales que lleguen donde sí tienen que llegar. Para los docentes que han realizado diferentes actividades en apoyo al paro, más que dinero, buscan un país más equitativo y justo. El que se incrementen los recursos del gobierno en todo lo que tiene que hacer con la educación. Le han hecho un gran recorte presupuestal a la educación. Y esa es una lucha que venimos liderando desde hace mucho tiempo, porque es que no es solo la educación en un ámbito, sino en total. Lo que es preescolar, básica primaria o básica secundaria y la educación universitaria. Sabemos que el gobierno, dentro de todos los gastos que ha tenido, para ellos la educación es uno de los gastos supuestamente más altos, cuando debería ser no un gasto, sino una inversión. Es la mayor inversión que pueden hacer en un país, la educación. Es verdad, John Dayro, en este momento tenemos represado lo que es el aumento salarial, pero eso es lo que menos nos preocupa. Nosotros no estamos luchando por dinero, como mucha gente cree. Estamos luchando por todos los aspectos que ya mencionamos, pero es un aspecto que en este momento también está dentro de la mesa de diálogo. El reclamo nacional de los jóvenes es un país más equitativo y con oportunidades. Esto, por ejemplo, se refuerza con los pocos cupos en universidades públicas del país y la alta tasa de desempleo de este grupo poblacional. Muy respetuosamente que se tenga en cuenta la comunidad para las decisiones que se vayan a tomar desde la administración. Nosotros somos un pueblo que, como dije ahorita, se hace de la vista corta. No le interesa ni lo que hablan en el consejo, ni cómo tenemos presupuesto. Entonces, nos metieron en una reforma tributaria y nosotros ni por enterados. Entonces, obvio, eso está afectando a todas las personas. Que debería haber como una mejor comunicación entre la administración y el pueblo, porque de una u otra forma la gente fue la que subió a los funcionarios públicos donde están. Por ejemplo, la censura, los medios de comunicación corruptos que no muestran la verdad, la desaparición de jóvenes, el uso excesivo de la fuerza policial, la violación a nuestros derechos, porque en Son Son, lastimosamente, también estamos y están sufriendo más que todos los funcionarios públicos de censura por parte del gobierno nacional. Entonces, no puedo salir a marchar porque me quitan el trabajo. Varios jóvenes se han acercado y se ha notado mucho en las marchas la falta de la escuela de música, la falta de teatro, la falta de danzas, pues porque el arte es una forma de protesta. Entonces, es un pueblo sin censura, un pueblo donde los jóvenes tengamos más voz, donde a los jóvenes nos importe más qué está pasando en el país, donde no nos dejemos meter los dedos a la boca y seamos más activos política y socialmente. Es inconcebible que servidores públicos, que su labor es esa, servir al pueblo, como lo dice su título, decidan, pues, meternos los dedos a la boca, la mano al bolsillo, tan descaradamente, decidan hacer con el pueblo lo que se les da la gana y pretender quedar impunes. Entonces, es eso, es poner mi granito de arena, movilizar, concientizar, hacer pedagogía, con no solo las personas del municipio, sino también en otras partes. En el municipio, erradicar eso que mencioné anteriormente, que es lo sectista para poder adquirir un trabajo que no necesariamente, si yo soy partidario de derecha o partidario de izquierda, pueda acceder a un empleo, que se vea principalmente mi calidad profesional para poder postularme a dicho trabajo. A modo nacional, digamos que haya más transparencia, bueno, nacional y local, que haya más transparencia, que se tome en cuenta la decisión del pueblo y no solamente la decisión de la élite social, por decirlo así, y más oportunidades laborales, educativas y de todo tipo. Pues, hombre, hablemos no muy lejos de la Universidad de Antioquia, un cupo para cualquier carrera, estamos hablando de que son 40 cupos, 50 cupos para una carrera en un semestre y se presentan 5 mil personas. Entonces, digamos que el acceso a la educación pública es muy complejo y dada la economía y la situación del país, las personas no tienen el acceso a educación privada. Finalmente, todos los que hacen parte de la organización de las movilizaciones en Sonson hacen el llamado a la comunidad a estar más activo en las movilizaciones sociales, ya que, según ellos, la caída de la reforma tributaria y a la salud son dos logros del paro nacional.